que ellos se fueron por allá por dos y alexa y alexa siempre llevándose de maripilio el día de hoy en la casa de los famosos melassa menciona que bueno los de fuego debieron de haber votado por alana y alexa y esto le da una lección de vida a lesca por lo cual clavis menciona que sin duda y que si él gana la salvación salvará alana por lo cual melassa menciona que sí que va a ser lo correcto porque ella decidió jugar sola ella argumenta que no le gusta formar parte de un equipo que simplemente toma decisiones y que ella no quiere ya estrategias por lo cual es evidente que entonces va a querer jugar sola entonces pues si no tiene miedo de ser nominada que vaya al zoom sin problema con lo cual como nos damos cuenta ya incluso melassa se despega un poco de lo que es a lesca la lealtad la tendrá pero en cuanto al tema de salir nominada pues menciona que lo mejor si va a salvar a alana por lo cual como puedes ver se están cegando en este aspecto de que se dejan a lesca ahí la pueden sacar con tal de dejar a paulo pero aún así menciona que bueno es parte de ella quiso hacerlo y ahora la gente ya está gritando afuera de la casa que a lesca nominó a lupillo por eso han cortado las cámaras más adelante te estaré subiendo el vídeo de los fans que están gritando pero como puedes ver melassa si realmente se centró en lo que fue el pacto en la lealtad hacia el pacto y cómo saber jugar esto porque si ya habían quedado en un acuerdo a lesca le ganó el sentimiento y por eso quiso votar por lupillo y ahora más que nada pues la gente también va a estar apoyándola pero no al 100% ya que de momento la prioridad de la gente es paulo pero todo puede pasar ya que si en la salvación llegaran a salvar a paulo por cualquier razón sacarían a lo que es a lesca bueno vamos a ver lo que sucede así que recuerda suscribirte al canal para hacer el tanto y nos vemos en un próximo vídeo